¡Uah! ¡Buah! ¡Vamos a matar a todos los bombayos! Ahora es un mata-mata, ¿no? Sí, porque... Mata-mata para acá... ¿Es que yo voy a atacar chungo? No, mata-mata es... Me pido todo para saco... Como lo que más jugo al principio... ¿Todo niño? Ya que lo ve ya, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Ahora! ¡Otro hili! Yo no he visto a él, a ese... Ese es otro gusto, mira... ¡Ja, ja! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!